Ante esta posición es conocer las determinaciones jurídicas que se tendrán al respecto y evidentemente que como partidos atentos para esto en lo conducente. Entonces, marca una condición, un parte agua de este tiempo político del país y esperamos sobre todo que el concepto de lo que corresponde a las representaciones, en este caso que deben ser proporcionales a las votaciones, pues se tome la legalidad que es la exigencia de unos. Y es importante esta legalidad, pero sobre todo para la legalidad de los ejercicios tanto del poder legislativo como de los poderes. En esa parte ahorita es justamente lo que se está dividiendo y en esa posición es en lo que se espera mucho de los juzgadores mexicanos para conocer las definiciones de esa parte y ante esta condición tener claridad. Pero en el punto es, sí se observa temática en cuanto a la posibilidad de una sobrerepresentación. Yo estoy seguro que las instituciones del país se crearon y se generaron justamente para que pueda tener un camino y un rumbo y que no quede a la concepción nada más de un partido o de únicos. Eso es lo que en este momento está en prueba el sistema político mexicano, en esa concepción. Y yo estoy seguro que la democracia no es nada más para únicos, que la democracia es que este país estemos todos aún con diversidad de pensamiento.